La Secretaría de Hacienda y Crédito Público debe entregar la lista de personas a las que se les congelaron fondos y otros activos por presuntamente estar relacionados con organizaciones delictivas o actividades terroristas, conforme a resoluciones emitidas por el Consejo de Seguridad de la ONU. En sesión pública, el Pleno del INAI resolvió un recurso de revisión a cargo de la comisionada Arely Cano, en el que Hacienda reservó esa información aludiendo, entre otras cosas, al riesgo de vulnerar la seguridad nacional. El sujeto obligado aludió que la difusión de la información pondría en peligro la seguridad nacional. Además de lo anterior, se observó que parte de la información ya es pública y puede consultarse en el link electrónico administrado por la ONU, por lo que no se acreditan las causales de reserva invocadas por la Secretaría. Es importante destacar que las operaciones con recursos de procedencia ilícita tienen efectos negativos en la esfera socioeconómica, pues esta actividad aporta una importante capacidad económica a personas o grupos delincuenciales, lo cual desata un efecto en cadena, lo cual les permite seguir reproduciendo sus actividades ilícitas y que por consecuencia en algunos casos desencadena en corrupción. Por lo tanto, el Pleno del INAI resolvió modificar la respuesta de la Secretaría de Hacienda y le instruyó a entregar la información referida. Gracias por ver el video.